Aunque ya se conocía desde la posesión quién sería la nueva cabeza del ente descentralizado, el pasado 16 de enero se realizó la presentación oficial del gerente del hospital por parte del alcalde municipal. Bueno, estamos asumiendo acá un nuevo reto y responsabilidad con la comunidad urraeña. De la mano de nuestro alcalde Nilsson Barrera estamos haciendo acá el recibimiento de la institución. En calidad de gerente, líder principal de la empresa, vamos a empezar a revisar cómo está funcionando el hospital. Vamos a estabilizar los procesos porque vemos que hay algunos desfases, hay algún tipo de desorden que no facilita que la empresa tenga un buen resultado o que lleve unos buenos servicios a la comunidad. Vamos a empezar a gestionar desde el punto de vista del personal qué está pasando, qué medidas podemos tomar, qué se está haciendo bien en la institución y de qué manera podemos contribuir a que se mejoren los servicios con toda la calidad que requiere la comunidad, con toda la integralidad que tiene y la capacidad que tiene este tipo de instituciones de baja complejidad. El hospital el año pasado fue determinado como en alto riesgo fiscal y financiero y una de las primeras tareas que tenemos es llegar a ajustar el funcionamiento interno para ver de qué manera empezamos ya a cumplir y a sanear lo que tengamos que sanear desde la parte financiera. Lo más frecuente que oye hasta el momento es el tipo de quejas de dificultad en la atención de citas, a veces mala atención en el área de urgencias, en algunos servicios y con algunas personas en especial, pero vamos a convocar pues para motivar a la gente, para comprometerla y para que sepamos que el hospital de Urrao siempre estará al servicio de la comunidad, siempre estará dispuesto a mejorar sus procesos y siempre vamos a tener la capacidad de salir adelante de cualquier dificultad que se tenga. El nuevo gerente llega después de haber hecho parte de la institución prestadora de servicio de salud en años anteriores, cargo que ocupó por un breve periodo de tiempo. En esta nueva oportunidad deberá asumir nuevos retos, los que propendan por el bienestar de la salud de los urraeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!